Esta es la razón por la que el Samsung Galaxy S4 se reinicia y no sube Este botón es el botón de Power, lo he hecho varias veces y lo he cambiado Solamente hay que hacer un Fit, esto es cuando presenta Samsung en la pantalla y el equipo no sube Le cambias el software y tampoco sube, esta es la razón Solamente hay que cambiar el botón de Power y a veces se queda presionado Por eso el equipo se reinicia automáticamente porque el botón no suelta Pruébalo y comenta